Por supuesto que sí. Antes, permítame saludar a mis hermanos presidentes, al pleno ejecutivo del distrito. Efectivamente, somos un distrito muy orgánico, un distrito con mucha convocatoria. Y saludos a otras organizaciones, la familia gremial, la familia transporte de nuestro distrito. Mañana empezamos con el programa. Tenemos a las 7 de la mañana la ISA, la bandera de nuestra subalcaldía. Luego tenemos un campeonato interno con todos los presidentes y otras organizaciones en nuestro distrito. Y el día jueves tenemos la visita de nuestras autoridades, de nuestra hermana alcaldesa, el pleno ejecutivo, secretarios municipales. Lo cual se llevará a una sesión de honor y lo cual haremos reconocimiento también a nuestras autoridades como distrito municipal. El día sábado continúa nuestra actividad como distrito. Vamos a tener el desfile convocado con toda la población de nuestro distrito. Y lo otro, que estamos auspiciando, y eso agradezco al pleno ejecutivo y al comité de nuestro distrito, que después de mediodía tendremos la entrada autóctona como distrito municipal número 14, hermana periodista. Es importante resaltar, hermano, ya que también el distrito municipal número 14 cada vez más y más está poblado. En este evento, ¿será que va a participar la alcaldesa Eva Copa de la Urbertín? Por supuesto que sí, la hermana alcaldesa, muy comprometida con el distrito, va a estar acompañando en todos nuestros actos como nuestra primera autoridad de nuestra querida ciudad del alto, hermana. Es importante resaltar, vamos a conversar también con el hermano control social del distrito municipal número 14, ya que también hay algunos puntos que debemos resaltar del distrito municipal número 14. Hermano, ¿qué más podemos acotar, por favor? ¿Cómo está organizando el distrito municipal número 14? ¿Cómo lo está viendo su persona como control social? Sí, bueno, nuestro distrito fue creado el primero de mayo, perdón, el 3 de mayo, con la ley municipal 065 quebró 2010. Aquellos hermanos vecinos y vecinas que han luchado más de 25 días en bloqueos en la ciudad del alto pidiendo por varios factores que ha sido creado, y hoy por hoy hay un buen resultado de mejoramiento del desarrollo del distrito municipal número 14. Frente a esto, con este aniversario, como nuestro subalcalde ha hecho conocer los actos cívicos y protocolares y, obviamente, actividades de entrada autóctona, bueno, el distrito 14 festeja con muchas obras en diferentes urbanizaciones, con este ajustado 1, que van a entrar muchos proyectos, y por hoy inicial, y obviamente, también dentro de esto, los vecinos y vecinas, siempre el 14 se ha caracterizado por su convocatoria, por la unidad, y obviamente, es el único distrito que tiene en la ciudad del alto entrada autóctona, porque el distrito 14, posterior al desfile cívico, en la mañana que van a participar de más de 87 urbanizaciones del distrito 14, el día sábado, el 6 de mayo, posterior a la entrada, porque esto se ha creado una vez que ha fundado el distrito 14, ha sido fundado, rescatando nuestras identidades, porque todos somos migrantes de distintas provincias, y, por tanto, rescatando esa identidad de cada provincia, van a entrar una entrada autóctona, siempre se ha caracterizado de esa unidad, y obviamente comprometidos con el desarrollo del distrito, del Ciudad del Alto, y obviamente de nuestro querido departamento de Bolivia. Entonces, nosotros invitamos a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales, para que sean partícipes de esta actividad, tanto protocolar, cívico, desfile, y obviamente entrada autóctona, y obviamente invitamos a todos los vecinos y vecinas de cada una de las urbanizaciones, y obviamente a otras organizaciones cívicas y vivas que se encuentran en el distrito, y obviamente en la ciudad del alto. Entonces, para eso, en conjunto podamos festejar un año más de vida, que cumple 13 años de vida, el distrito municipal número 14, y antemano saludamos a todos los hermanos y hermanas que en su momento han dado la lucha, y hoy por hoy hay resultados, y puedan observar en el territorio, para que así también podamos dar y rendir ese homenaje a nuestro aniversario. Entonces, antemano por este medio de comunicación, una vez más invitamos a todo el pueblo alteño y autoridades que sean partícipes dentro de esta actividad, como lo ha hecho conocer nuestro subalcalde. Hermano subalcalde, por favor, continuemos informando a la población, nos resaltamos dos actividades de mucha importancia. La sesión, imaginamos que va a participar la máxima autoridad, la alcaldesa Eva Copa, ¿qué es lo que se espera de las autoridades municipales? Bueno, de antemano muy agradecido a la gestión de nuestra hermana alcaldesa, como lo hacía nuestro hermano Contro Social, son varios proyectos que ya hemos iniciado, en estos días estamos en proceso de inicios de obras en nuestro distrito, lo cual pues está trabajando también con nuevos proyectos, que ya se ha ido trabajando con nuestros hermanos presidentes, con nuestras organizaciones, para poder mostrar otros proyectos en el primer ajustado, que estamos trabajando con su alcaldía. Otro de los eventos que también resaltamos es el desfile cívico, ustedes resaltaban que tiene 87 zonas, 87 urbanizaciones. Ahora, ¿cómo se hace la organización para la entrada de danzas autóctonas? Miren, yo agradezco al Comité Ejecutivo, somos un distrito muy orgánico, se fundó con 43 urbanizaciones, en esta ocasión somos 87 urbanizaciones, en un amplio de presidentes se ha hecho una invitación a la cabeza de los presidentes, lo cual pues amablemente, usted sabe que en la Ciudad del Alto todos somos de provincia, y ha habido sugerencias de que por qué no se pueda incentivar y poder comentar y buscar con esta entrada autóctona, y muy feliz, tenemos ya más de 18 conjuntos inscritos que van a participar desde nuestro distrito, de diferentes urbanizaciones para este acto tan importante, pues para poder buscar esta entrada autóctona que se hará el día sábado hermano. Hablamos de 18 danzas, ¿cuáles podemos resaltar hermano? Mira, se habla de Sicuri, se habla de Moseñada, se habla de la Tarqueada, se habla de Auqui Auqui, esos grupos que ya tenemos inscritos hermano, para el día sábado. ¿Cuál sería el mensaje para la población? Y también es importante resaltar las obras que se va a realizar la entrega, usted adelantaba que ya se ha dado inicio, imaginamos que también ese día se va a realizar la entrega de algunas obras. Continuamos con inicios, después a partir del 10 de mayo ya vamos a hacer todo el mes de mayo hasta fines de esta programada ya las entregas de obras en nuestro distrito. Mira, somos una subalcaldía que con muchas necesidades, en proceso de crecimiento, y en ese sentido pues vamos a ir respondiendo, digamos, las necesidades de nuestros presidentes, a través de nuestros presidentes con las urbanizaciones. Vamos a seguir muy comprometidos con la gestión, vamos a seguir nosotros pues trabajando, enviando en esta población un distrito que ya a través de este medio donde se ha ido trabajando hace 13 años atrás, la realidad era diferente de nuestra subalcaldía. Hoy por hoy pues vamos mostrando ese trabajo ya con obras ante nuestra población. Hermano, por favor, si me permites, ¿cuál es la situación del distrito municipal número 14 en tema de servicios básicos? ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué exigimos a las autoridades? Bueno, uno de los factores importantes que nos ha llevado a crear el distrito ha sido servicios básicos. En función al crecimiento poblacional del distrito 14 también hay mucha demanda, pero hoy por hoy estamos con un tema de servicios básicos, del tema de acantarillado, del tema del agua potable, un avance de más del 90%. Solo faltan algunas urbanizaciones que lo estamos priorizando y obviamente necesitamos mayor financiamiento económico. Hay que decir las cosas como lo son. EPSAS, una institución que no satisface las expectativas de lo que es la demanda, en este caso las tendidas, las tuberías, instalaciones y otros, en acantarillado. Entonces, paralelamente, nosotros estamos haciendo una elaboración de un proyecto que pueda financiar el Ministerio del Medio Ambiente, agua. No, obviamente, también dentro de eso el municipio tiene que poner su contraparte. Entonces, nosotros pedimos de que, como dice, para vivir bien es un servicio elemental el tema de agua potable y obviamente lo que es el acantarillado. Entonces, pedimos a nuestras autoridades que puedan priorizar estos proyectos y obviamente hacia la población que cada día va creciendo, como lo decía, y obviamente habrá más urbanizaciones y en función de eso haya lo que corresponde, en este caso satisfactoriamente, pueda, digamos, emplazar físicamente y obviamente a los vecinos y vecinas de cada una de las urbanizaciones que faltan. Exactamente. En muchas oportunidades, Vox TV, Canal 49, ha llegado al Distrito Municipal número 14, donde también tuvimos la oportunidad de conversar con los vecinos, las vecinas, donde también ellos señalaban, en algún caso no tenemos acantarillado. Es una realidad, hermano. Hermano, por favor, recalquemos la invitación para todo el público, para que puedan participar en estos eventos por un aniversario más del Distrito Municipal número 14, hermano, o algo más que queremos acotar. Bueno, como lo decía, un distrito con muchas necesidades, un distrito muy unido, a través de este medio de comunicación quiero aprovechar a mandar un cordial saludo a todos los vecinos de mi distrito, hermanos vecinos, a otras organizaciones, a la familia gremial, a la familia transportista, a mis hermanos presidentes de las juntas vecinales, de las unidades educativas, pues hacemos la invitación para que podamos participar en estas actividades que tenemos programadas, hermanos, lo cual pues estaremos prestos para poder mostrar y poder festejar donde hace tres años atrás los vecinos de a pie nos habíamos propuesto para que este distrito pueda existir hoy, hoy con mucho desarrollo, hoy de a pie vamos a seguir poniendo, digamos, mucha fuerza para poder mostrar y seguir trabajando por nuestro distrito. Así que, hermanos vecinos, estaremos juntos en todos estos actos importantes, la cual nuestra autoridad máxima, la hermana alcaldesa, estará presente pues en estas actividades. Gracias, hermano superalcalde, por la visita, por favor, le vamos a estar esperando en nuestra oportunidad porque las puertas de Voz de Víjica en el 49 siempre están abiertas, sean ejecutivos, a autoridades y también al ciudadano de a pie. Gracias, hermano. Gracias a este medio de comunicación y bueno, pues también hacemos la invitación para que nos puedan acompañar y poder mostrar todas nuestras actividades a través de este medio de la población anteña. Gracias, hermano. Hermano, Néstor, muchas gracias por la visita a Voz de Víjica en el 49 algo más que queremos acotar y a que también el distrito municipal número 14 está de aniversario mañana inicia con los actos. Sí, solamente darle mensaje al distrito 14 en el 50 Gracias por ver el video. Con esa fuerza que siempre nos caracterizamos, el Distrito 14, como Aymaras también, que nosotros somos migrantes y desde mañana iniciaremos nuestros actos. Y hay mucho que festejar y como también hay mucho que hacer las demandas a nuestras autoridades. Y eso vamos a lograr de manera conjunta, de manera unida. Y obviamente también agradecer a este medio que siempre nos da la cobertura y está no solamente acá, sino en el territorio, rescatando y también haciendo conocer las demandas y las necesidades. Por tanto, quiero saludar al pueblo alteño, al Distrito 14, que sea con esa fuerza valerosa, siempre se ha caracterizado. Solamente decir que viva el Distrito 14, que viva la Ciudad del Alto y con esa fuerza estaremos festejando y también haciendo conocer nuestras demandas.